Sean bienvenidos al reporte semanal de noticieros en línea Nicaragua. Les saludo a José Enrique Ortega. Le invitamos a dar like, compartir y comentar esta publicación. También le invitamos a que se suscriba en nuestro canal de YouTube. Aparecemos como noticieros en línea Nicaragua. De esta manera apoyará al periodismo independiente. Comenzamos. 254 nuevos casos anunció la ministra de salud Marta Reyes este pasado 19 de mayo en un escaso comunicado de prensa. De los 254 mencionados también se anunciaban 199 recuperados e informaban de 9 nuevos decesos en esa semana. Durante la presente semana que comprende del 12 al 19 de mayo hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 254 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. De la misma forma 45 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el período establecido. En la presente semana hubo 9 fallecidos atribuibles a COVID y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo, del miocardio, crisis hipertensiva y neumonías bacterianas. Hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 199 nicaragüenses. Por otra parte la información fue más clara cuando fue actualizada en la página del Sistema de Integración Centroamericana SICA donde hacía referencia de que el Ministerio de Salud nicaragüense reportaba 279 casos en total de coronavirus, de las cuales 63 permanecían activos, 199 recuperados y 17 muertes por COVID-19. No obstante el monitoreo por este medio de comunicación este 22 de mayo Centroamérica y República Dominicana sumaban ya 32.746 casos confirmados de la nueva cepa del coronavirus. Esto por datos oficiales de gobiernos de la región. Del total contabilizados 15.805 se han recuperado y 1.015 personas han fallecido a causa de la pandemia. La mañana de este 22 de mayo el Departamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos anunció las sanciones al jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés Castillo, y al ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Adolfo Acosta Montalbán, por apoyar al corrupto régimen de Daniel Ortega. Las continuas violaciones del régimen de Ortega de los derechos humanos básicos, la corrupción flagrante y la violencia generalizada contra el pueblo nicaragüense son inaceptables, dijo el secretario del Tesoro, esto al dar a conocer los dos nuevos sancionados que forman parte ahora de la veitenia de funcionarios sandinistas sancionados, entre ellos la esposa y vicepresidenta Rosario Murillo y dos hijos de la pareja presidencial, Rafael y Laureano Ortega Murillo. El presidente de la terminal norte de la ciudad de Estelí, Denis Molina, anunció nuevas medidas para la prevención de la actual pandemia que azota al mundo. Según Molina, los usuarios que deseen viajar a la zona norte y otros destinos en las unidades que salen de esa terminal deberán cumplir con el distanciamiento, por tanto, el uso de tapabocas y la toma de temperatura serán obligatorias desde este lunes 25 de mayo. Las medidas que tomaremos a partir del día lunes en la terminal norte. La salud y la seguridad es un asunto que a todos nos debe involucrar. Con este lema empezamos el día lunes 25 de mayo una jornada intensa de lucha contra el COVID-19 impulsada por la directiva del terminal de buses del norte, termibus y cooperativa Cotralen RL. Estamos exigiendo el uso adecuado de mascarillas de protección personal a todas las personas que ingresen a la terminal. Caso contrario, nos reservamos el derecho de admisión. Será obligatoria la toma de temperatura y el lavado de manos. Si una persona da alerta ante la toma con amabilidad, se le dirá que no puede ingresar a la terminal a abordar un autobús. Se le brindarán las recomendaciones para referirlo al hospital de nuestra ciudad. Cabe mencionar que para el bienestar de todos, las unidades de transporte están siendo fumigadas con amonio cuaternario y la bahía desinfectada con... Por otra parte, el lavado correcto de manos con agua y jabón será de estricto cumplimiento antes de abordar la unidad. Las autoridades de la terminal acordaron que para quienes se nieguen a cumplir estas orientaciones, se reservarán el derecho de admisión. Aseguraron a un medio de comunicación de esa ciudad. La noche de este martes 19 de mayo de 2020 se conoció la noticia de la muerte del exalcalde de Managua, Dionisio Nicho Marenco, de 73 años de edad, que falleció en el hospital militar Alejandro Dávila Bolaños. Marenco fue hospitalizado por problemas de diabetes, informaron a medios oficialistas. Nicho, como se le conocía en la política, era un paciente crónico, hipertenso, con problemas cardíacos y fue ingresado el 10 de mayo en el hospital militar. En sus años de política, Dionisio criticó la reelección presidencial del actual presidente, Daniel Ortega. Nicho Marenco estaba alejado de la vida pública desde que entregó la alcaldía de Managua en el 2008 al tricampeón de boxeo Alexis Arguello, pero se le volvió a ver nuevamente en los acontecimientos de la rebelión de abril al lado de Daniel Ortega. Este es el preciso momento cuando un ciudadano es increpado por el personal de un supermercado en la ciudad de Managua. El hecho ocurrió tras que varias cadenas de supermercados en el país implementaran el uso exigido de mascarillas en sus clientes como en sus trabajadores. Por otra parte, diferentes centros de compras de la ciudad de Estelí han incrementado las medidas de prevención para evitar los contagios del COVID-19. En los supermercados Palí, Maxi Palí, el guarda de seguridad se encarga de tomar temperatura a los compradores que van a ingresar. Además, mantienen activa la desinfección de manos y carretillas con alcohol gel y han orientado el uso de mascarilla a sus clientes. Por otra parte, en Banco Lafice Bancentro, igual se toma la temperatura de los clientes y al personal usa doble protección en su rostro, así como han colocado señales para el distanciamiento entre los usuarios como parte de las medidas preventivas. Estas fueron las noticias más relevantes para Noticieros en Niña Nicaragua. Le invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube. Aparecemos como Noticieros en Niña Nicaragua. Recuerde también que de esta manera usted coopera y ayuda, aporta al periodismo independiente. Le invitamos también a darle like y a compartir en esta página de Facebook. Recuerde, Noticieros en Niña Nicaragua. Información veraz y responsable.